Gracias, estén ahí grabando, estén ahí grabando No sea grosero, chucho, por favor Oye, ¿qué hago con mi revisión? Que no me la quisieran entregar ¿Con quién puedo hablar? Ahí está el patrullero de tránsito Oye, ¿qué puedo hacer con lo de la revisión? Que no me la quieren entregar Madre, yo voy a decir, su nombre es Ángela, ¿cierto usted? Sí, o sea, a mí me parece... Espera un segundito María Ángela, yo le voy a decir así como usted está grabando su vida, no hay ningún problema Yo le voy a decir así, yo vi que para su hijo y su hijo en ningún momento me entregó revisión técnico mecánica Sí, se la entregó No señora, porque primero que todo usted estaba... Yo constate en los papeles No, usted no estaba primero que todo, mi señora, usted llegó al rato Segundo que todo, no me los entregó No sea mentiroso, por favor, no sea mentiroso No sea mentirosa, mentiroso, usted se está caluñando Y yo le voy a colocar su denuncio No, no ¿Usted pena por calumnia injuria? Hágalo, porque usted me le agredió a mi hijo Yo no le agredí, qué pena con usted, mi señora Bueno, entonces porque no me da el nombre de la persona que lo agredió Permítame acá, agrega hacia el lado de su hijo ¿Yo lo agredí a usted? Me agredieron No, yo lo agredí Me agredieron, no, yo lo agredí Bueno, ya, el caso es que usted también le está haciendo el parte a ella Porque ahí tiene el parte Yo le agredí Yo tengo el parte No, ella ¿Qué le agredió a usted? Aclaré un punto por punto Bueno, ¿por qué no me dice el nombre de la persona que agredió a mi hijo físicamente? ¿Por qué no me dice el nombre de la persona que agredió a mi hijo? ¿Por qué no me dice el nombre de la persona que agredió a mi hijo físicamente? ¿Y yo? ¿Por qué? Pero fui yo Porque usted me trató mal ¿Por qué me acabó de tratar mal? ¿Por qué me acabó de tratar mal? Ay, ya la traté mal ¿Por qué me acabó de tratar mal? No le he dicho nada ¿Qué le estoy diciendo? Ustedes, porque se creen autoridad, se sienten con el derecho de agredirlo y pisotearlo a uno Y más a una mujer, para pasar por encima de una mujer No, mi señora Regálame el nombre, por favor, de la persona que agredió a mi hijo físicamente Ya ubicamos quién es como persona Llevo media hora acá para pidiéndote el favor y no me has querido del favor Listo, yo ya le he colado ¿Por qué se lo van a llevar? Resolución 37 Déjalo, déjalo, déjalo Yo tengo todos los papeles Necesito, ¿quién me dice? Quien me responde por la revisión de la mecánica de la moto No sé, madre O sea, tú no me respondes por la revisión Yo te entregué todos los papeles y tú no me respondes No señora, qué pena con usted, pero es que usted no iba a la moto Yo te entregué los papeles de la moto Yo te entregué los papeles de la moto No te cuento, me los entregó el muchacho y así no te lo he entregado Mi hijo se los entregué todos los papeles y los papeles están en regla Bueno ya, usted se va a llevar el carro porque ya le trajo el pase después de que usted lo retuviera Ojalá, sí, dos minutos usted le entregué el pase Dos minutos, ok, le entregué el pase O sea, sí, pero por eso se va a llevar el carro ¿Por qué no?